No tienes ni idea de todo lo que se tuvo que hacer en materia de alimentación para que en estos Juegos Olímpicos Tokio 2021 los atletas estuvieran súper bien nutridos al igual que el staff y el personal de organización de este evento. Pero no te preocupes, en Gastrodelia investigamos y te lo explicamos. Seguimos con nuestro espíritu deportivo a todo lo que da. Ahora, si te gusta este tipo de contenido te invito a que veas este video. Es sobre la alimentación de los atletas olímpicos pero en la antigua Grecia. Como antes esperarse, la planeación de los Juegos Olímpicos es algo que lleva años y que hay mucha gente y recursos implicados en ella. Hay muchos factores, muchísimos factores que hay que tomar en cuenta y la alimentación es algo súper, súper, súper importante. Por eso en marzo del 2028 se dio a conocer la Guía de Estrategias Básicas por el Servicio de Alimentos y Bebidas en las Olimpiadas Tokio 2020 que como sabemos ahora fueron Tokio 2021. Este documento que consta de 60 páginas y 4 anexos habla sobre todo lo que involucra la planeación de la alimentación. Obviamente no se va a mucho detalle porque eso seguramente son miles y miles de páginas pero a grandes rasgos vamos a saber qué tipo de comida se va a servir, cuáles van a ser las recomendaciones en higiene, en servicio. Y algo muy importante es que no solamente se enfoca en los Juegos Olímpicos sino también en los Juegos Paraolímpicos. En estos Juegos Olímpicos Tokio no solo busca dar alimentos y bebidas a los asistentes y competidores, también busca incorporar sus tres conceptos básicos de la filosofía de estos juegos. Estos tres conceptos son lograr lo mejor de manera personal, la unión dentro de la diversidad y conectar con el futuro. Ellos tenían claro tres cosas. En primer lugar, ¿para quién va a ser el servicio? ¿Cuáles son sus necesidades? Y ¿cuáles pueden ser las dificultades que se pueden presentar durante el servicio? Otro concepto muy importante en esta ocasión es el concepto de Washoku. La comida Washoku es un estilo de comida tradicional japonesa que por cierto en el 2013 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este estilo de comida se basa muchísimo en utilizar ingredientes locales, frescos y con una mínima intervención. Los japoneses aprecian tanto su comida tradicional que desean incorporarla en la dieta de los atletas y de las personas asistentes. Por lo tanto, es un recurso la comida Washoku que se va a ver de manera continua en los servicios de alimentos y bebidas. Sin embargo, no solamente se ofrece comida tradicional japonesa en este evento, también se ha investigado y adaptado platillos para que las delegaciones de cada país tengan comida representativa de su cultura al alcance. Por ejemplo, cuando el equipo mexicano de Softball Femenil fue a la ciudad de Onomuchi, allí pudo contar con una barra de salsas e ingredientes mexicanos como tortillas, chicharrón, guacamole, limones, para que ellas no extrañaran la comida de su tierra. Yo creo que los atletas se han de agradecer mucho porque al estar lejos de tu país, siempre comer una comida parecida a la que comías en casa, sube mucho el ánimo. Muy bien, vayamos a las consideraciones más técnicas. Algo muy importante en estos Juegos Olímpicos y en general en la vida es la higiene en los alimentos. ¿Por qué? Porque un buen proceso higiénico puede evitar enfermedades de transmisión alimentaria y con eso los deportistas tienen que tener la seguridad de que van a poder desempeñar su trabajo, ya que meramente es algo físico y mental también, pero necesitan ellos estar seguros de que la comida que están consumiendo no les va a hacer daño. Por lo tanto, se hizo un plan súper riguroso donde la transportación, el almacenamiento, el manejo del personal hacia los alimentos, la manera en la que se sirve, todo está súper cuidado para que haya un mínimo de riesgo de contaminación. Todo esto se hizo con la norma HASA, la cual es una norma estadounidense donde se cuida muchísimo, muchísimo la higiene. De hecho, algunas fábricas y restaurantes aquí en México la implementan, pero si tú te quieres ir a Estados Unidos, sí te recomiendo que te metas a un curso de HASA y que conozcas cómo es esta norma porque es indispensable en cualquier restaurante de alta cocina en Estados Unidos. Otra consideración muy importante en este servicio de alimentos y bebidas fue que la comida tiene que estar bien distribuida, bien balanceada, que sea adecuada a la dieta de los deportistas. Y con esto, todos los platillos en teoría deberían de estar etiquetados o con algún señalamiento de cuántas calorías contiene ese alimento por porción, también de su índice de proteínas, de carbohidratos, de azúcares, de grasas, todo, todo, todo para que el atleta sepa qué es lo que está comiendo y si es adecuado para su dieta. También se hicieron consideraciones de acuerdo a la religión de los atletas, ya que en muchas religiones como la musulmana o la judía se limitan cierto tipo de alimentos. Y algo muy interesante es que en las villas olímpicas y paraolímpicas hay un módulo de información nutrimental que tiene que estar accesible para los deportistas y el personal. Otra cosa es que los atletas tienen las 24 horas alimentos y bebidas disponibles, ya sean comidas completas o snacks. Y esto de los snacks es muy importante porque también se consideró que siempre tuvieran snacks fáciles de comer y rápidos para que entre entrenamientos o entre las competencias puedan tener algo que los nutra y les dé energía. En cuestión de instalaciones, se pensó perfectamente la distribución de las mesas y de los alimentos, en especial en el caso de los atletas paraolímpicos, para que pudieran estar a la altura y también para que pudieran moverse en sus sillas y poder obtener los alimentos sin ninguna dificultad. Asimismo, siempre hay personal que ayuda para que se puedan servir mejor los alimentos. Y otra cosa que recalca este documento es que en este espacio físico, en los comedores, los espacios están muy bien pensados para que el atleta estuviera cómodo y pudieran descansar a la hora de sus alimentos y también convivir entre su equipo de trabajo o también convivir con otros atletas de otras nacionalidades. Por lo tanto, hay tres tipos de espacios en esta Villa Olímpica. Está el salón principal, que es donde está la comida con más especificaciones nutrimentales y más enfocadas para su performance. Está el salón casual, donde es un poco más relajado el ambiente y también hay atletas de diferentes nacionalidades y se presta más para el convivio y para que se conozcan entre ellos. Y también hay módulos que son para llevar, donde hay comida que le dé energía rápida a los deportistas como snacks y frutas. En estos Juegos Olímpicos se buscó el mínimo desperdicio de alimentos, lo cual agradecemos. Y les recuerdo que en el año 2016, en las Olimpiadas de Río de Janeiro, el chef Massimo Gotura lideró un proyecto para utilizar donaciones de patrocinadores de las Olimpiadas para alimentar a 5.000 personas en situación de bajos recursos. Y también se buscó la utilización de alimentos locales, en especial hay un apartado sobre la harina de arroz, cómo se puede utilizar no solamente el arroz normalito, sino también se proponen platillos como el naan, también postres y ciertas preparaciones para que se use la harina de arroz. Me imagino que porque es el cereal más abundante en Japón y también para bajar costos. Otro aspecto que se tomó en cuenta es que se usaran palillos de madera. Imagínense, están alimentando a más de medio millón de personas durante varios días. Entonces, aunque muchos usan cubiertos, la verdad es que la mayoría usan palillos en Japón. Entonces, ¿cuánta basura, cuántos árboles se debieron de haber podado para tener unos palillos, para que todas las personas puedan tener estos palillos? Por lo tanto, estos palillos debían de provenir de talas súper cuidadas y súper legales con todos los permisos para que fuera de manera sustentable. Algo muy interesante que espero que se haya hecho, no lo sé porque pues COVID y pues se cancelaron muchas de las actividades que se iban a hacer, es que se implementaron Washoku Schools. En esta iniciativa, chefs profesionales de cocina tradicional Washoku eran encargados de diseñar y de dirigir la distribución de eventos o de lunch, por así decirlo, de comida Washoku en la escuela, con la finalidad de que los niños conozcan la comida tradicional y la sigan consumiendo y alimentándose de ella y la valoren. Y en general, junto con los patrocinadores, Tokio 2021 se encargó de hacer ciertas actividades relacionadas con la alimentación. Por ejemplo, la compañía de cerveza Asahi se comprometió en usar energía renovable para la fabricación de esta cerveza en esta temporada. La compañera Meiji propuso una serie de actividades para que la población en general esté más consciente de la comida que consume día a día. Kikoman, los de la salsa de soya, hicieron una iniciativa donde irían a las escuelas para educar a los niños sobre lo que consumen de manera cotidiana y también demostrarles que pueden cocinar cosas frescas y cosas sanas de manera fácil y que está a su disposición. Los factores más importantes en estos Juegos Olímpicos fue en primer lugar la alimentación de los atletas. Esto fue que contaran con la nutrición adecuada y además que no hubiera algo de dopaje en los alimentos porque como sabemos, los alimentos como los superfoods en verdad hacen cosas posiblemente comparables como las de suplementos alimenticios por lo tanto, se cuidó mucho que estos alimentos no hicieran algún tipo de dopaje en los atletas. Y la segunda cosa fue el medio ambiente. Se centraban mucho en la sustentabilidad, en los productos locales, en el manejo de basura, en todo para reducir la huella ecológica que se causó por los Juegos Olímpicos. Sin duda, comer auténtica comida japonesa es una experiencia inigualable. Y los japoneses lo saben y por eso hacen gran énfasis en este documento sobre su comida tradicional y aprovechando la exposición que tienen en medios y también que los mismos atletas se vuelven embajadores de su cultura. Ellos quisieron reforzar esta idea y decir, tenemos nuestra comida tradicional y es muy buena, es muy nutritiva, es muy adecuada para la dieta de un deportista. Y bueno, estas son algunas consideraciones para que se pudieran realizar los Juegos Olímpicos en materia de alimentación. Imagínense, medio millón de personas aproximadamente al día, sin contar espectadores, porque en el documento hay una tabla de cuántas personas están. Les recomiendo que vayan al documento, está aquí abajito en la cajita de descripción. Y no conté a los espectadores, porque al final no se permitió el público dentro del evento, pero sí conté a los atletas, al staff, a los de patrocinio, a toda la gente que trabajó en los Juegos Olímpicos, porque en sí ir a competir es un trabajo. Y fue aproximadamente medio millón de personas, poquito menos. Imagínense, medio millón de personas durante unos 20 días, estarlos alimentando ha de ser una locura, una locura. No me quiero imaginar cómo están de encamotados los cocineros en este momento. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que te invito a ver el video pasado y que sigas en este canal. Suscríbete si te gusta la cultura gastronómica y si quieres saber más sobre la gastronomía en general. Síguenos en nuestro Instagram, es arroba gastrodelia. Y a mí me puedes encontrar en mis redes sociales como arroba andreanirup. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. ¡MATANE! ¡MATANE!